¿Qué tal? Mi nombre es Joaquín Duarte, alias Sir Draven, y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo video de la serie dedicada a Destiny, en donde nos enfocaremos un poquito más en los bounties, en los contratos, explicábamos que eran muy importantes cuando se trataba de mejorar las subclases. Bueno, pues en esta ocasión voy a dar unos tips para cumplirlos rápidamente, porque al final en un juego donde lo más importante o una de las cosas más importantes es subir a tu guardián y mejorar tus habilidades y todo eso, cualquier cosa que ayude con esta tarea es maravillosa. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es darle un vistazo a los contratos que tiene Shander, recuerda que estos contratos son diarios, entonces no te preocupes si de repente se le ocurre tener ahí unos contratos tediosos que llevan demasiado tiempo, o que por tu nivel, pues la verdad es que no puedes cumplir, porque como lo explicamos en alguna de las cápsulas anteriores, la verdad es que no tiene ningún caso aceptar un contrato que se va a estar añejando, ya sea porque no tienes el nivel necesario, ya sea porque tienes que eliminar a cierto enemigo con ciertas características que en ese momento no están listas, pues lo mejor es aceptar contratos que sepas que por tu nivel vas a cumplir rápidamente, aunque no necesariamente te den una cantidad estratosférica de experiencia. He descubierto que muchas misiones del principio de la historia se prestan para cumplir este tipo de contratos, pero por ejemplo en el caso de la misión exterior en el océano de las tormentas en la luna, que es una de las primeras misiones, tiene muchas características a tu favor, tienes un barracuda, tienes una cantidad increíble de enemigos que están reapareciendo constantemente, hay muchas formas de farmear, y de vez en cuando y si la suerte te favorece, tendrás que superar algún evento público, que también ayuda muchísimo en algunos contratos relacionados con esto, y pues si de repente tienes la ayuda de algún guardián que pase por ahí, pues lo cumplirás y tendrás por lo menos una medalla de oro. Y cuando se trata de cumplir contratos que están relacionados con eliminar a, por ejemplo, tres enemigos en una sola activación de un super, o eliminar a dos enemigos de un solo tiro con un rifle de fusión, esta misión es una de las que encabezan la lista de recomendaciones. ¿Por qué? Porque justamente cuando llegas al templo de Krota y se abren las puertas, empiezan a llegar muchos lacayos, entonces ahí, si traes equipado un rifle de fusión, puedes enfocarte en cumplir el contrato, eliminar a dos enemigos con un solo tiro, y al mismo tiempo puedes llenar tu barra de super, y una vez activada, pues empiezas a disparar, bueno, obviamente tiene que ver mucho con tu precisión, a tres enemigos para aumentar el marcador en el contrato. Algo bien importante y que no deben de perder de vista, bueno, en realidad no deben de perder de vista muchos pequeños elementos, pero uno de ellos es lo que tú hayas conseguido anteriormente se va a guardar, es decir, si te matan aparecerás en tu checkpoint, y el checkpoint es justamente en la entrada, y si tú conseguiste, no sé, una racha de muertes de seis o siete dentro de un contrato, se van a conservar. Entonces lo único que debes de hacer es explotar esta mecánica hasta que cumplas el contrato, y una vez hecho esto, pues tú ya decidirás y terminas la misión, que la verdad es que una vez que entras al templo no dura más de cinco minutitos adentro, amantas unos cuantos enemigos y listo, o inmediatamente te vas a la órbita, regresas a la torre y reclamas las recompensas con Shander. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ojalá les hayan servido estos tips, recuerden que es muy importante tener nuevos contratos en tu inventario, recuerden no aceptar contratos que no vas a cumplir y que se van a estar haciendo rancios ahí, y ocupando un espacio muerto, y recuerden que la molestia de ir y aceptar unos se recompensa, porque prácticamente muchos de estos se cumplen conforme vas avanzando en la historia. Ahora sí, eso es todo por mi parte, ojalá haya sido de ayuda para muchos guardianes, y nos vemos en la siguiente cápsula. Bye.